A nombre del Centro de Investigación Educativa, me da mucho gusto que estén aquí. Vamos a iniciar con la conferencia La concepción teórica de Pierre Bourdieu en la investigación doctoral, el hábito de los investigadores del ISUE. Se trata de la tesis doctoral que está prácticamente terminando. La candidata doctor Sara Braus es estudiante del doctorado de la UNAM y me parece que lo interesante es que nos vaya mostrando varios intríncules que trae el proceso de investigación que está por concluir. Entonces, les doy la bienvenida y les agradezco mucho su presencia. Gracias doctor. Las primeras ocasiones que platicamos sobre la posibilidad que viniera yo a exponer y a platicar mi experiencia sobre la tesis de doctorado siempre lo pensé en función de un salón de clases, en el seminario del doctorado en Tlaxcala. Yo vengo y expongo. Y cuando me dijo, este es el programa y mi conferencia, yo dije, santo Dios. La verdad es que me siento sumamente agradecida con la oportunidad que me da el doctor, por la confianza en mi trabajo y la posibilidad además de compartir no lo que ya está acabado. Mi propósito más que presentarles lo que ya está terminado es cómo se fue construyendo. Cuando nosotros vamos a una casa que ya está terminada con todos los acabados y todos quedamos fascinados. Oh, qué padre está. Mira qué bien quedó, qué bonitos acabados, qué buen gusto, qué buen estilo y todo. Pero si uno hubiera ido meses antes a ver la obra, el tiradero, el desorden, el polvo, uno tiene dos impresiones de ese mismo espacio. Creo que así es la tesis. También uno tiene todo un proceso donde parece que las cosas son caóticas, parece que lo que tenemos como avances de nuestra investigación es algo que no tiene pies en cabeza, que no tiene orden, que no tiene lógica, que nosotros mismos dudamos y no sabemos por dónde entrar. Y quiero tratar de transmitirles justo eso que está detrás de lo que ayer les presenté, ayer que tuve también la oportunidad de estar con ustedes. Ayer les presenté cómo quedó estructurado. Entonces, no lo ve tan bonito, tan bien organizado, con alguna cierta coherencia que dice, ah, qué buen trabajo. Pues sí, pero ¿saben cómo se fue construyendo y el caos que hay atrás? Bueno, procuraré y trataré de hacer eso, presentarles cómo se fue construyendo. Esa otra parte que no se ve la tesis, porque creo que eso es lo que yo puedo aportar en esta sesión con ustedes, que yo pueda mostrarles la construcción y la toma de decisiones que en el camino fui realizando. Y por qué, qué implicaciones había, qué estaba pasando en esos momentos que yo tuve que ir tomando decisiones, cambiando de rumbo, incluso de títulos. ¿Se acuerdan? Ayer les dije, mi título inicial fue este y hoy mi tesis ya no se llama así. Entonces, ese es parte del propósito de estar con ustedes y de compartirles qué he hecho con mi tesis de doctorado. Bueno, hay una parte, ¿no? Hay una parte de mi trayectoria en mis estudios de doctorado, que ha sido la que me ha formado, en la que me ha enriquecido. ¿Qué es haberme acercado? Es fundamentalmente a especialistas estudiosos de prioridad. Cuando inicié el proyecto y que les decía también ayer, les mencionaba, yo ya sabía que iba a estudiar artes. Por una idea muy errónea, también se los comenté ayer, ¿no? Pero yo sabía que tenía que estudiar Pierre Bourdieu. Y buscando, indagando quién es en México, haciendo ese estado del arte, encontré al doctor Ulises Cerón en la Universidad Autónoma de Hidalgo, impartiendo cursos sobre la teoría y metodología de Pierre Bourdieu. Y Ulises Cerón es compañero mío de la carrera de la licenciatura en Sociología. Y entonces, pues, le mandé un correo, le dije, Ulises, ¿te acuerdas de mí? Soy Sara Bravo, bla, bla, bla. Y por supuesto que me fui a estudiar con él y estuve allá. Pero además, Ulises tuvo la idea de invitar a Alicia Gutiérrez, que es la traductora de Pierre Bourdieu, al castellano, invitarla al seminario de Hidalgo. Y entonces empezó a haber una comunicación con ella muy abierta y de posibilidad de estarnos formando con ella. La situación que había en el entorno era de mucha disposición para que aprendiéramos, para que conociéramos entre sus alumnos él, que era el que nos estaba comandando en ese momento, pero también de Alicia Gutiérrez, de brindarnos la posibilidad de tener comunicación. Alicia Gutiérrez es argentina, investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, y de abrir ese canal de comunicación con ella. Entonces, la participación en esos seminarios, la visita de Alicia Gutiérrez en 2017, por primera vez, coincidió también con la asistencia de Monique Landesman, una de mis maestras de maestría, Burdiana, en Pachuca, y fue un encuentro que permitió que ella se sumara también a mi comité titular. Entonces, mi proceso fue un proceso de encuentros con gente muy valiosa por su trayectoria y por los conocimientos que tiene en el autor, porque de Monique Landesman después me acerqué a Susana García Salón, que ayer también les comenté, ella es un especialista en Pierre Bourdieu, en académicos, y que entonces rodearme de ese entorno me permitió estudiar de manera más precisa, más profunda, y pues de una manera que la formación no fuera solitaria, no fuera solo con la lectura, sino acompañada y el diálogo de estos maestros. La participación en el seminario de Hidalgo me llevó también a empezar a escribir para presentar ponencias de los avances que iba yo teniendo de mi investigación. Y a partir de ahí hubo acercamiento con el Colegio Meccano de Sociología, con los colegas propusimos una mesa que tuviera que ver con trabajos de investigación desde la perspectiva burbiana, y coincidimos con otros colegas del país, y se nos ocurrió decir, ¿y por qué no formamos un grupo de estudiantes y profesores investigadores que estén trabajando y tengan interés en la perspectiva de Pierre Bourdieu? Así se formó GISOR, ese grupo al que ahora pertenezco y con el que comparto con colegas las inquietudes de mi investigación y con quienes me acompañan y me siguen formando. Ahí están mis maestros. Por favor. Bueno, este caminar, este andar dentro del doctorado, me hizo darme cuenta que cuando yo estaba planteando como proyecto de investigación indagar sobre el efecto de los programas de evaluación de la productividad académica en el hábitus de los investigadores del ISUBE, estaba yo dando por hecho algo antes de investigar. Si yo hablo que los programas de evaluación están afectando, están impactando, es porque yo de entrada ya estoy diciendo los programas están modificando las formas de hacer investigación. Y hacer investigación es cuestionarnos, poner en duda. ¿Cómo estoy yo afirmando que hay efecto en los programas si no los estoy poniendo en duda? Yo ya los di por hecho. Y entonces, necesité modificarlo. En ese momento yo dije, no sé cómo se va a llamar mi tesis, ya sé que no puedo dar por hecho. Primero tengo que investigar si realmente los programas de evaluación modifican las formas de hacer investigación antes de darlo por hecho. Entonces, fue parte de los primeros conocimientos que tuve de mis seminarios donde investigar implica poner en duda, investigar implica cuestionar, por lo tanto no puedo hablar todavía de efectos. Y la otra situación es investigar hábitos. Hábitos, lo voy a reiterar, ayer lo comentamos, pero para los que no tuvieron la oportunidad de estar, investigar hábitos es investigar prácticas. Y yo había especificado en mi proyecto de investigación que iba a estudiar hábitos desde significaciones sociales. O sea, grave error para quien conoce, para quien conoce Pierre Bourdieu y conoce hábitos, sabe que hábitos no son significaciones sociales. Yo no lo conocí. Yo lo ignoraba el día que hice, que redacté mi proyecto de investigación y de manera fácil, con esas ideas de sentido común que comentaba ayer, construimos nuestros proyectos de investigación, pues yo dije, yo voy a investigar hábitos desde significaciones sociales. Bueno, las primeras lecturas me llevaron a decir, hábitos son prácticas, entonces yo no tengo nada que hacer con significaciones sociales. También eso cambió una parte de la mirada y de las indigaciones. Tenía que estudiar prácticas sociales para poder dar cuenta del hábitos de los investigadores del ISUR. Y mi pregunta inicial que yo me había planteado en el proyecto con el que ingresé al doctorado era cómo han afectado los programas de evaluación de la propiedad académica, particularmente el SNIE y el PRIVE, las prácticas de los investigadores del ISUE. Aquí es donde, insisto, yo estoy dando por hecho que están atentos. La pregunta la reformulé después de darme cuenta que no, no, no esa era la, no era la ruta correcta y que necesitaba indagar sobre prácticas. La pregunta que me formule, que además quiero retomarlo con, con, un poco con lo que expuse ayer. ¿Para qué nos sirve el estado del arte? Para reformular la pregunta de investigación, para precisar la, la pregunta de investigación, para definirla. A veces, bueno, yo sé que hay muchas formas de ser el estado del arte y en particular ustedes en Tlaxcala tienen todo, todo un seminario que es donde trabajan el estado del arte. En mi caso, la brújula, lo que me fue orientando de en qué, uno de los elementos que me fue orientando de qué irá, qué irá haciendo fue mi pregunta de investigación. Y entonces, la formule de esta manera, ¿cómo ha cambiado el oficio de la investigación educativa? Perdón, yo voy muy, este. ¿Cómo ha cambiado el oficio de la investigación educativa en el ISUE en el transcurso del tiempo y por qué? Esta pregunta yo la, la, la formulé considerando una idea de Bacán, que dice, el hábitus evoluciona a medida que ellos encuentran nuevos condenantes externos y nuevas condiciones sociales de actualización. Y entonces, si las condiciones sociales cambian, cambian las prácticas. Y yo necesitaba indagar primero cuáles son las condiciones sociales en las que se dan las prácticas de investigación de los investigadores para ver si éstas se han modificado o permanecen igual, o permanecen igualmente. Por favor. Bueno, Pierre Bourdieu es la columna vertebral de mi investigación. Es el autor que estructura tanto el trabajo conceptual, metodológico y también el trabajo del cambio. los cuales además están interrelacionados, están fusionados. Nosotros para, para hacer investigación necesitamos fragmentarlos, distinguirlos, pero conforme vamos nosotros trabajando, se van movilizando de manera simultánea. Por eso, cuando encontré esta idea de ponerlos en un engranaje, dije, parece muy bien, porque cuando se mueve uno, va también cambiando y modificándose el otro. en la medida en que mi enfoque conceptual y mi objeto de estudio estaba abordado desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, iba también modificándose la forma como yo estaba organizando cada una de las decisiones que iba tomando en la investigación y esto es para mí la metodología. Esa organización y retomo una cita de Ricardo Sánchez Puentes, la organización estratégica de todas las operaciones que intervienen en la producción científica. Las decisiones que va tomando uno en el camino sobre nuestra investigación y sobre nuestra indagación son la metodología de nuestro trabajo de estudio. Además, Pierre Bourdieu plantea que para hacer investigación social necesitamos hacer un análisis relacional en donde el contexto son las condiciones de posibilidad para llegar a ser. Y nuevamente la cita que acabo de plantear sobre Bacán, cuando las condiciones sociales cambian, cambian las prácticas. Si yo doy cuenta de las condiciones de posibilidad como contexto, como este análisis relacional, seguramente que voy a encontrar las formas como se hace investigación y si estas han sido modificadas. Susana García Salón lo resume en una frase que a mí me gusta mucho y que por eso la cito. Entre quienes suceden qué cosas, cuándo y dónde. Ahora, metodológicamente hay dos momentos muy particulares que propone Pierre Bourdieu para iniciar la investigación. Uno, que es un momento objetivo que además los podemos dividir en dos elementos. dar cuenta de la relación que tiene el campo de estudio con el campo del poder porque considera que hay que poner el acento en las estructuras que orientan las prácticas y el otro es dar cuenta de cómo se ha incorporado el orden social a partir de la posesión de los capitales que nos van a dar una posición en el espacio social. Y ese segundo momento del aspecto objetivista lo realicé a través de análisis de correspondencias monetarias. El otro momento metodológico que es el momento subjetivo consiste en dar cuenta del sentido vivido de las prácticas de aquellas condiciones sociales que están inciertas en los cuerpos y que forman un hábitos. Hay que explicar cómo llegaron a conformarse cómo se incorporó el orden social y este momento particular lo realicé a través de entrevistas. Por favor. Bueno, estudiar a los científicos en términos de campo significa entonces poner el acento en las estructuras que orientan las prácticas científicas ya que son los propios científicos de acuerdo con el volumen y estructura de capital que poseen y ellos determinan la estructura del campo que los condiciona. Hay un juego aquí dialéctico. Ellos estructuran el campo que los determina también a ellos que determina también sus prácticas. por favor. Pero, ¿qué es el campo de poder? Bueno, el campo de poder está integrado por los sujetos que están mejor provistos de los capitales que están en disputas. En el campo científico, el capital en disputas es el capital digital y su reconversión en capital simbólico, vestígico. Además, en el campo de poder están situados aquellos sujetos que tienen la autorización para definir la información aceptable, verdadera y legítima. Ellos norman el funcionamiento de las organizaciones y el comportamiento de los individuos a través del campo bíblico y político. Definen y establecen las clasificaciones entre el grupo y por lo tanto va a haber un grupo dominante y un grupo dominante. Estos conceptos que ayer también pudimos comprender de manera muy general están implícitos dentro del campo porque sabemos que el campo se estructura a partir de los sujetos que lo integran por la apropiación que han hecho de los recursos tanto materiales como simbólicos que están en disputa en el campo. y la diferencia entre las apropiaciones que hay de los recursos les ponía yo ayer de ejemplo les decía todos los investigadores la mayoría o la mayoría o la mayoría de los investigadores son doctores todos publican pero publican en menor o mayor grado algunos publican más artículos algunos algunos publican más libros algunos participan en libros coordinados y ahí empieza a haber diferenciaciones en la forma de apropiarse de los recursos que están disponibles la categoría y el nivel en el que fueron contratados en la universidad y la carrera y la trayectoria académica que tienen en el ISUE hace también diferencia no es lo mismo ser investigador titular que ser investigador asociado y entre titulares y asociados también hay niveles y hay diferencias quienes se han participado postulado al sistema nacional de investigadores también forma una también es una forma de diferenciarse y dentro del ESMI también hay niveles esa distribución desigual de los recursos disponibles en el campo hace diferencias entre los miembros los miembros van estructurando el campo y son a partir de cómo se definen las normas de funcionamiento del mismo por favor ahora estudiar desde desde la perspectiva Pierre Bourdieu y buscar qué es el campo de poder para la investigación científica me llegó a preguntarme cuáles son las instituciones del Estado que han servido de correas de transmisión para normar la ciencia en México y a través de qué estrategias han ejercido su poder indagar sobre las acciones de los científicos mexicanos las autoridades de las instituciones universitarias y demás organismos fundamentales me llevó a conocer cómo cada uno de ellos fue incidiendo en distintos momentos en distintos periodos para insisto normar cómo se hace ciencia en México ellos fueron definiendo el rumbo de cómo se hace ciencia en los países a partir de políticas públicas de un programa sectorial para la educación de ciertas políticas públicas y de proyectos institucionales y encontré cómo la NUYES la Academia Mexicana de las Ciencias la UNAM y el CONACY han tenido momentos decisivos importantes para ir definiendo normando orientando qué es la ciencia en nuestro país todo esto se da en un contexto de transformación de cambio de crisis económica que va a impactar y que va a repercutir en los salarios de los profesores de las universidades de los académicos va a ser un momento de cambio de racionalidad del estado de aquel estado benefactor que otorgaba recursos públicos a las instituciones de educación superior sin pedir cuentas a un estado evaluador que pide cuentas de cada uno de los recursos que entregan las instituciones a este proceso se le llama capitalismo académico y además tiene una característica le da una gran importancia y una gran centralidad a la investigación reforzada además por la evaluación del desempeño a partir del conteo de publicaciones y denuncian de patentes y va a dejar en desventaja dos funciones que son también sustantivas e importantes en las universidades las va a imaginar a la docencia y a la difusión de la cultura por el gran peso que se le va a dar a la investigación por favor el capitalismo académico se va a caracterizar por un control del financiamiento y ese control del financiamiento se hace a través de los programas de evaluación y se evalúa a sujetos se evalúa instituciones se evalúa programas y se le va a pedir además a las instituciones de educación superior que diversifiquen su fuente de financiamiento que se diversifiquen que ellos busquen recursos que ya no se les va a asignar como se les asignaba antes que ahora ellos tienen que concursar en los programas de evaluación que ellos tienen que concursar a través de los programas de evaluación para que puedan tener recursos en las instituciones además va a traer una ampliación de las estructuras burocráticas tanto en las instituciones como puedan las instituciones para poder tener un control de los procesos de evaluación un aspecto que ha sido fuertemente analizado y criticado porque incluso quienes están en estas estructuras burocráticas muchas veces están ajenos a las prácticas de la investigación pero controlan los procesos de evaluación entonces ahí hay dificultades importantes el capitalismo académico va a adoptar además los cánones del sector productivo ser rentable eficaz eficiente y de calidad nace estos conceptos en las fábricas y nosotros los vamos a adoptar en las instituciones de educación y en nuestro lenguaje también está y también hablamos y también mencionamos y también señalamos si nuestra educación es de calidad o no es de calidad en una fábrica tienen criterios para medir cuál es la calidad del plástico con el que se elabora la botella hay criterios para poder evaluar la calidad del agua que está dentro la botella y en las instituciones de educación superior y en la investigación se establecieron indicadores para evaluar el trabajo y el desempeño de los investigadores con la idea de que hay que evaluar la calidad quién sabe qué es la calidad todavía seguimos debatiendo y sigue siendo cuestionado a qué nos estamos refiriendo con la calidad pero bueno la incorporación de lenguaje fue tan fuerte que para todos para todos los estudios es común que haga resolución a la calidad de la educación a la calidad de los a la calidad de las investigaciones a la calidad de nuestros trabajos de tesis por favor bueno uno de los programas más importantes de este proceso de transformación de cambio de regresión de cuentas es el sistema nacional de investigadores el sistema nacional de investigadores del CONACYT del consejo nacional de ciencia y tecnología en 1984 instituye el sistema nacional de investigadores pero además con el antecedente de que fueron los mismos científicos mexicanos un grupo de científicos fundamentalmente en las áreas experimentales de bioquímica quienes se entregaron al presidente de la república quienes a través de la NUYES quienes a través de distintos foros fueron metiendo la idea de que era necesario crear un estímulo económico que compensara la caída de los salarios que hubo en este proceso de transformación de la década de los ochinos que compensara los bajos sueldos que evitara la fuga de cerebros y por lo tanto había la disposición de los investigadores de someterse a indicadores de productividad a evaluación de pares al otorgamiento de un estímulo académico y al nombramiento y reconocimiento como investigador o sea el mismo campo de poder es decir los integrantes de de este grupo de científicos ellos mismos fueron creando las condiciones de posibilidad para que se dieran los programas de evaluación para que se establecieran normas de que hay que evaluar para que se establecieran criterios para que se establecieran indicadores ese es el campo de poder que va normando el funcionamiento del campo por favor el CONACYT a través del sistema nacional de investigadores va a conformar todo un modelo de lo que es un científico y la interiorización de los criterios y las reglas y los valores que rigen el ejercicio de la profesión científica de nuestro país está en consonancia y en sintonía con lo que está pasando también ante la intervención tampoco es una idea que se les haya ocurrido a los científicos mexicanos de manera aislada cuando yo les menciono y les comento fueron los bioquímicos y fueron los colegas del área de las ciencias experimentales es porque ellos traían la experiencia de haber estado en posgrados en el extranjero y sabían que estaba pasando allá y sabían que este proceso de modificación de la racionalidad del Estado no es un asunto que pasó en México es un cambio global donde la asignación de recursos por parte del Estado está pidiendo cuentas a todo y entonces al establecer criterios reglas y nuevas formas y además establecer a las publicaciones como el principal eje o el principal indicador o como la condición para recibir recursos económicos que después se traducen en prestigio uno no puede entrar al sistema nacional de investigadores por ser solo doctor es un criterio hay que ser doctor pero hay que publicar y fundamentalmente las evaluaciones periódicas a las que se someten los investigadores aparte de todas las actividades que tienen que hacer la que es preponderante es la publicación si no hay publicaciones perdón estamos fuera de las reglas del juego la publicación logra una centralidad muy especial y por eso las publicaciones en las universidades en los centros de investigación también van a crecer exponencialmente ¿por qué? porque se nos está exigiendo publicar están cambiando las condiciones sociales y están modificándose las formas y las prácticas de la investigación ¿no? ¿si me explico cómo hay esa conexión y cómo vamos a encontrar bueno por favor el ESNI que se crea con la idea de venir a compensar sueldos a remediar un momento coyuntural termina siendo una virtud por eso lo denominé necesidad hecha virtud vamos a crear el ESNI para compensar los bajos salarios había la necesidad por la caída brutal de los sueldos de los profesores de los académicos en las universidades y había la disposición además de someterse a evaluación para poder tener un poquito de más recursos y tener un sueldo más decoroso y eso en el camino se convirtió en el símbolo de prestigio más importante de los científicos y no solo es el el poder ser investigador nacional un símbolo de prestigio para las personas para los científicos para las universidades las universidades son evaluadas y también se les pregunta y también se les mide y también se califica cuántos ESNI tiene la universidad cuántos ESNI tiene este centro de investigación educativa y escala ese símbolo de prestigio que es el sistema nacional de investigadores pues se constituyó en un mecanismo permanente y legítimo para evaluar a los investigadores un programa coyuntural ahora es la forma más común ayer lo comentamos también le decíamos vamos adoptando de manera natural incuestionable una visión del mundo que se impone pero ¿quién le impone? un grupo de poder un grupo dominante ¿y quién es el grupo dominante? pues los investigadores que están mejor posicionados mejor apropiados de recursos porque además nos llevaban ventaja los compañeros de las ciencias exactas y experimentales estamos hablando en la década de los ochenta ellos ya eran doctores ya habían ido a estancias al extranjero a estancias postdoctorales al extranjero ya estaban publicando publicando en inglés ¿quiénes establecieron las reglas? ¿quiénes establecieron las normas? ellos los mejor posicionados en el campo los que tienen una posición privilegiada y además son el referente para medir la calidad ¿eres SNI? ¿hay SNI en su universidad? ¿hay SNI en su centro de en su centro de investigación es un indicador de calidad se convirtió en el mecanismo permanente y legítimo para evaluar el SNI por favor bueno ayer este yo olvidé un nombre compañero cuando me me hacía esa alusión a los programas de estímulo y y porque pierdo bien los cuestionaría si me ayudas con tu nombre Daniel gracias pero sí lo me que se no se se no se no se 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 no se no 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 se más es el posicionamiento en la hasta el momento es considerar las conferencias muy fuerte o sea que obviamente diría que es un mecanismo de control muy importante y lo hay evidente porque creo que en este momento y tenemos que tomar un posicionamiento político, más que solamente una descripción de las cosas como están no lo encuentro o sea, disculpame no sé, la gente que es como pensar en más sin hacer una crítica a la capitalismo específicamente con el capitalismo esta definición es académico parece que hay muchos científicos no solamente de las ciencias naturales sino también de las ciencias sociales encontraron una fórmula que era de ciencias sociales efectivamente aquí si comparto mucho el punto hay un grupo de intelectuales no quiero decir así pero que tienen la altura que al mismo tiempo funcionan como evaluadores, que al mismo tiempo determinan los procesos de evaluación y al mismo tiempo dejan afuera a un montón de gente que hay una lógica distintiva porque ya no si quieres discursiva de lo que se puede pensar o de lo que no se puede pensar esa noción discursiva es la normalidad pienso en el texto de los anormales pienso que va por ahí entonces cuando tú hablas de cómo esto me parece interesante pero me preocupa un punto de fondo te lo decía que algo muy importante debe dar un posicionamiento político en la construcción del conocimiento desde las ciencias sociales de la desigualdad social y de la manutención cuando va a hacer que es lo que se llama la dominación de la escuela que es lo que se llama que es lo que se llama que es lo que se llama para esta reproducción tanto de la violencia simbólica la violencia económica la violencia social y la discriminación de los mismos que hay en los amigos con los espíritus que se quedan de fuera ante todas estas clarificaciones que van a estar en los amigos pero van a los colegas aquí los saben hay algunos con los espíritus que yo creo que en una revista ven el título de tu artículo ya está realizado porque no es como porque el discurso de la calidad educativa que lleva 40 años en México lo que nos ha determinado de lo que se debe pensar entonces yo creo que de fondo está todo este espectro político y que pues es una cantidad ¿cómo va? ¿no? sí, buena palabra pero esto es como lo que se va a dar pensar en cosas ¿sabes? ¿tú lo que decías? ¿no? es como un hijo importante que en este momento en las fórmulas y las coordinadas en las que nos podemos creo que sí es importante a nivel ideológico tener un posicionamiento crítico yo creo que lo vas a decir casi que lo vas a decir pero yo sí para que veas el posicionamiento político para la investigación específicamente en la educación en especial en este momento estamos en muchas cosas en educación no solamente en básica creo que todos los niveles y sí creo que hay un grupo intelectuales que algunos de sus privilegios están tocando ¿no? creo que es muy bueno que los hemos mencionado me parece de ahí que es muy interesante gracias gracias Daniel te pregunté tu nombre porque ayer señalabas por qué no hacer un análisis de las implicaciones que han traído los programas de evaluación yo te decía es un elemento muy estudiado justamente este cuadro de este extremo da cuenta de varias ubicaciones que se han hecho y que se han analizado respecto al impacto a los problemas a las dificultades a las implicaciones que han tenido los programas de evaluación en la academia por eso te pregunté tu nombre gracias cuando los programas de estímulo nacieron ya había un análisis de un norteamericano que estudió tanto espacios educativos como espacios empresariales para ver cuáles eran los efectos de los programas de estímulos y él ya había encontrado que los premios y castigos no funcionan no modifican las maneras ni las formas ni las actitudes no crean compromisos duraderos la coerción y el temor provocan y desmotivan dan desconfianza provocan irritación hay actitudes defensivas y la competencia que se que se genera además con estos programas de estímulos deterioran las relaciones interpersonales el trabajo colaborativo no tiene cabida en estos espacios porque lo importante es que yo compita y que yo vaya cubriendo expectativas y que yo vaya cubriendo metas genera prácticas indebidas y además se eligen entrar a los programas de estímulo porque hay una necesidad económica sin embargo pese a que este estudio se hizo en esa época donde en México se implementaron programas de estímulos y la comunidad por los grupos de investigadores que aquí están citados ya los estaba señalando también estaba además señalando ese estudio que había hecho con en Estados Unidos pasó desapercibido los programas de estímulo en nuestro país se implementaron se implantaron y siguen presentes en nuestras universidades ahora de esta manera la evaluación académica se constituye en la estrategia política de las instituciones del estado para controlar y vigilar el gasto público y las instituciones de educación superior la política gubernamental va a servir va a servir de estrategia de reproducción del orden social a través de intervenciones jurídicas a través de sus normas a través de sus programas va a normar las prácticas científicas tanto de los centros de los institutos de las universidades y también de los investigadores a través de intervenciones financieras asignando recursos públicos para el desarrollo de la ciencia pero sólo para aquellos que cumplen con sus normas los demás que no sigan las reglas del juego están descalificados los programas de evaluación de la productividad académica que entonces son el resultado de la disputa por la imposición de una visión de la ciencia que impone un modelo de investigación para la comunidad científica o la denominada comunidad científica norma regula van definiendo cuáles son o cómo cómo debe funcionar la ciencia en nuestro país ahora el segundo momento de la indagación construir la estructura objetiva de las posiciones y las relaciones entre posiciones de los agentes del campo el análisis de correspondencias múltiples que yo recupere para hacer y dar cuenta de cómo está estructurado el campo en el ISUE el ISUE es el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación y es un instituto que tiene como función sustantiva la investigación educativa y la investigación sobre la universidad sus académicos están contratados como investigadores de tiempo completo tiene una alta productividad académica lo que se ha traducido también en prestigio de sus miembros pero también del propio instituto y tiene dos revistas dos revistas que se crearon inicialmente como espacios de difusión de su producción académica pero que hoy con el cambio de normas el SNIP eh por ejemplo piden que eh que no se publique en las revistas o que prioritariamente no se publique en las revistas del instituto o del centro en el que se trabaja entonces se abre ya eran espacios de difusión de difusión de artículos de otras instituciones y hoy se abre más esa posibilidad porque los mismos institutos los mismos investigadores del ISUE con este criterio pues obviamente van a buscar espacios donde publicar sus 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 avances de investigación porque van a ser finalmente sometidos a evaluación por parte del sistema nacional de investigadores el ISUE ha contribuido en el desarrollo de la institución de realización de la investigación educativa porque marca norma y orienta las prácticas de la investigación porque favorece el desarrollo de una forma de pensar y llevar a cabo el trabajo de la investigación de un año por favor la investigación educativa se ha enriquecido y se ha desarrollado gracias a varios elementos entre ellos la realización de los congresos nacionales de investigación educativa el primero en mil novecientos ochenta y uno el segundo en mil novecientos noventa y tres y a partir de mil novecientos noventa y tres cada dos años el sistema nacional de investigadores también ha favorecido la consolidación de la investigación educativa la conformación del comíe como consejo y la elaboración de los estados del conocimiento de los cuáles de los estados de conocimiento los cuales también ayer tuvimos oportunidad de comentar la formación en doctorados de investigación también ha sido un elemento importante para la consolidación de la investigación educativa en mil por favor dar cuenta de las condiciones subjetivas del espacio social de los agentes objeto de la investigación era entonces buscar las evidencias empíricas de los recursos que poseen y hacen la diferencia ya que ello los clasifica los vincula los articula a los investigadores y la construcción empírica de las diferencias pasa por responder que hacen diferentes a los sujetos de la investigación y lo que nos hace diferentes son la apropiación de los recursos materiales y simbólicos esos esa apropiación va generando su existencia y posicionándolos en el espacio social los va clasificando buscar las evidencias de los recursos que poseen que hacen que los hace diferentes que los clasifica que los vincula que los articula a esos 77 investigadores del ISUE con estas con estos nombramientos en el en el instituto fue por favor buscar los elementos que pudieran que yo pudiera utilizar para crear una base de datos la mayoría de los de los investigadores del ISUE participan en los programas de evaluación de la productividad académica en el ESMIL y en el PRIDE esos eran elementos importantes que yo podía que yo necesitaba considerar porque estaba eran elementos que iban a ir clasificando iban diferenciando a los investigadores que forman parte del ISUE por ejemplo fui armando una matriz de frecuencia adelante por favor fui armando una ahí estamos una 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 tabla una matriz de frecuencia a partir de esos elementos que yo consideré iban haciendo diferencias distinciones por la apropiación de recursos esas eh estos datos los los fui construyendo los fui construyendo en en variables para poder eh darles un valor una codificación de escala de medición y poderlos procesar a través de SPS hacer análisis de correspondencias múltiples es poder sacar una fotografía pero desde desde un desde un conjunto de indicadores estadísticos que me dijeran y que me permitieran ponerlos a todos al mismo tiempo juego y decir dónde quedan posicionados cada uno de los investigadores la información que pude recabar para hacer esta esta patriz de frecuencias fue a través de páginas web cuando yo inicié el doctorado en la página de Lucir y Sue ahí había información curricular importante de los investigadores y entonces yo dije pues ya que la necesite ahí la consulto sin embargo con esta aprobación de ley de datos personales la información se 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 eliminó de la página del ISUE y tuve que pedirlo al director del ISUE el acceso a los expedientes de los investigadores y la respuesta fue por protección de datos personales no puedes acceder a los expedientes de los investigadores y entonces bueno pues tuve que hacer uso de los recursos y de los datos que estaban disponibles y busqué en páginas de la universidad y en páginas del del Conacyt y de ahí fui armando esta matriz de información una vez que se procesan la información estadística el SPS me da diagramas como este y una forma de interpretar este diagrama es cuando dos puntos de una misma variable están muy cercanos quiere decir que hay poca diferencia entre ellas como ejemplo les estoy presentando el sexo entre las mujeres investigadoras los hombres investigadores dicen este diagrama hay pocas diferencias cuando la distancia es muy amplia entre un punto y otro y tomo como por ejemplo como ejemplo el grado académico cuando la distancia es muy grande hay una gran diferencia entre uno y otro entre los doctores entre quienes son doctores y quienes son maestros hay grandes diferencias entre lo que los caracteriza una misma variable puede tener un comportamiento variado puede tener un círculo un comportamiento donde hay gran similitud y puede tener gran distancia entre los entre sus otros entre sus otros entre sus otros puntos este es el el sistema nacional de investigadores y lo que me está señalando es por supuesto entre aquellos investigadores que no están en el sistema nacional de investigadores y quienes son nivel tres o son eméritos hay una diferencia abismal una gran diferencia entre las características que tienen los investigadores ahora esta nube de puntos lo que me permitió a mí hacer es agrupación una agrupación que hice a partir de asociación donde yo voy conformando ciertas clasificaciones porque la estructura de las relaciones objetivas entre los agentes determina lo que estos pueden hacer o no hacer el agruparlos me permite distinguir qué posición tienen los investigadores del ISUE de acuerdo a las características que los rodean conforme tres grupos por favor el primer grupo son el grupo de los investigadores consolidados ¿quiénes son los consolidados? son el grupo dominante dentro del ISUE son aquellos investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores son en el nivel emérito y nivel 3 son doctores tienen una plaza definitiva tienen el nombramiento de investigador como titular como emérito este pertenecen al grupo de mayor antigüedad en la práctica de la investigación y también forman parte del grupo etario de mayor edad son el grupo que tiene una mejor y una mayor apropiación de los recursos que están en disputa en el campo de investigación el segundo grupo este es un grupo que me ha causado también varios cuestionamientos lo llamé heréticos heréticos porque rompen porque no siguen el modelo de lo que deben ser los científicos los investigadores son un grupo en el cual todavía hay investigadores que son maestros que pertenecen a las categorías más bajas en cuanto a las contrataciones no han ascendido en su trayectoria académica no pertenecen al sistema nacional de investigadores son prive y al principio llegué a pensar ellos son rezagados no porque me fui con la lógica de los programas de estímulo el modelo ideal dice que tú tienes que ser doctor publicar ser SNI y ellos no lo están haciendo son rezagados que no no son rezagados y lo y no le puse rezagados por un aspecto particular cuando yo estaba haciendo análisis de correspondencias múltiples estaba realizando al mismo tiempo entrevistas el análisis de correspondencias múltiples me llevó a a a elegir a quién entrevistar y elegí a uno de este grupo herético al que yo inicialmente estaba diciéndoles rezagados y lo que me estaba indicando mi entrevista es que este investigador que es maestro que no cumple con ese modelo ideal de lo que debe ser un investigador en este país es un referente muy importante sobre el financiamiento de la educación superior en nuestro país y lo llaman los rectores para analizar cada año cómo viene el presupuesto y participa en las mesas donde se discute y se cambie el presupuesto para la educación superior en la cámara de imputados y ha estado durante décadas como asesor o como parte del grupo de trabajo de la de la NUYES y entonces por supuesto que me hacía ruido por eso por supuesto que eso me no me no me checaba no cumple con el modelo ideal de lo que debe ser un investigador pero tiene una línea de investigación tiene reconocimiento tiene prestigio no puedo llamarles rezagados y además me acordé de un libro de Alicia Gutiérrez Alicia Gutiérrez estudia la pobreza en la Argentina desde la perspectiva de Pierre Bourdieu pero su su aportación o uno de los elementos atractivos de su investigación es que ella dice yo le estudio a los pobres por lo que les falta por los por lo que carecen yo le estudio a los pobres desde la mirada de si su casa es de cemento o su piso es de tierra o si tiene agua potable o si le falta agua potable o cuánto y cuánto asciende su ingreso en la familia ella hizo toda una propuesta de cómo estudiar los pobres en 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 Argentina en Córdoba desde los recursos que poseen los pobres y cómo los ponen en juego para poder subsistir y entonces dije creo que este grupo lo puedo llamar herético porque rompe con el modelo ideal está transgrediendo reglas pero tiene recursos pertenece al campo y está posicionado dentro del campo y el último grupo son los principiantes son eh los investigadores de recién ingreso en la investigación educativa en el ISUE pero traen un currículum muy parecido a lo que debe ser el modelo a este modelo de lo que debe ser un científico nuestro país son doctores traen estancias postdoctorales traen publicaciones ya se ha postulado al sistema nacional de investigadores es decir ellos han hecho una incorporación de las del orden social de manera que cuando ellos se incorporan al ISUE ellos ya están dentro de este concierto del funcionamiento de la investigación educativa por favor las la el análisis de correspondencias múltiples me sirvió como técnica para elegir a quien entrevistar esta decisión arbitraria que todos hacemos en nuestras investigaciones de y cuantas cuantas investigaciones cuantas entrevistas hago yo dije de cada uno de los grupos tres investigadores ha sido decimos a partir del análisis de correspondencias múltiples con los grupos que yo fui creando por causa la entrevista por qué y para qué bueno necesitaba darle centralidad a los sujetos a los cuales yo investigo necesitaba dar cuenta además de cómo ha cambiado cómo han cambiado sus prácticas en el transcurso del tiempo cómo han cambiado sus prácticas durante su trayectoria académica analizar y observar sus experiencias para poder comprender cómo se desenvuelve la vida social dentro del ISU y además dar cuenta de un fenómeno social a partir de experiencias personales porque las entrevistas lo que hacen es recuperar relatos de vida en donde yo abro un diálogo con los investigadores porque son portadores de una historia de una historia personal pero también de una historia de un lugar el ISU son además los relatos de vida la forma para indagar los por qué y los cómo para reconstruir los hechos las situaciones y las interacciones que hay entre los investigadores del ISU buscar información basada en hechos a partir de los relatos de vida puedo dar cuenta de cómo fue la disputa por la posibilidad de llegar a ser investigador y dar cuenta de cómo se fueron apropiando de los recursos y cómo son sus prácticas de investigación es un mecanismo de indagación del cómo y cuándo los recursos materiales han ido adquiriendo en el transcurso de su vida y se van constituyendo en capitales económicos sociales y culturales y cómo los utiliza el sujeto como mecanismos de adaptación de hábitos a las condiciones sociales económicas culturales que le permiten garantizar su pertenencia y su permanencia en el campo construyendo su existencia y su reproducción en el espacio social para eso recuperé los relatos de vida las entrevistas las hice mediante una guía de entrevistas tres investigadores consolidados tres investigadores heréticos tres principiantes estuve con ellos de dos a tres sesiones que duraron alrededor de hora y media dos horas con cada uno de ellos y por lo tanto pues después comenzó la 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 tarea ardua que es la transcripción y donde además considero inicia el proceso de análisis de sistematización de las entrevistas yo sé que hacer transcripciones de entrevistas es una talacha de muchas horas pero de veras que cuando uno va haciendo la transcripción va recordando momentos y además vamos transcribiendo y al mismo tiempo va diciendo esto es importante y empiezan a resaltar esto está interesante uno va nuestros materiales de trabajo uno los va eh manoseando de diversas maneras a veces subrayamos a veces ponemos eh comentarios pero son algunas pistas que después vamos retomando para poder hacer el análisis de las entrevistas por favor siguiente porque es el trabajo que hoy me tiene ocupada y por el cual todavía no concluyo la crisis de doctorado poder cruz ahora me toca cruzar información articularla como desde la perspectiva de Pierre Bourdieu voy a dar cuenta de las prácticas de la investigación de cómo son las relaciones entre la investigación educativa los investigadores cómo han cambiado en el transcurso del tiempo y como primer eje o primer tarea me puse a realizar el ingreso a la vida académica y este elemento me ha dado creo yo que un gran potencial para poder escribir este último capítulo porque cada uno de los grupos tiene un momento específico de la historia del ISUE en el cual se fue incorporando y entonces yo puedo recuperar la historia de los investigadores para que me den cuenta de la historia de los lugares al cual ellos entraron en donde iniciaron su práctica de investigación de la historia de la historia de la historia de la historia del mundo señala la proximidad en el espacio físico permite que la proximidad en el espacio social produzca todos sus efectos la frecuentación del lugar tiene sus implicaciones y entonces por eso decidí que el ingreso a la vida académica y la reconstrucción de sus trayectorias me va a dar cuenta de que pasaba en en sus centros de trabajo cuando ellos ingresaron y como las formas de hacer investigación o de aprender el oficio de la investigación a cambiar en el transcurso del tiempo unas ideas incipientes preliminares que me están dejando las entrevistas también es que encuentro una nueva clasificación hay un grupo de investigadores en el ISUE que son los pioneros los que comenzaron a hacer investigación y comenzaron a hacer investigación sobre sus propias prácticas docentes después hay un grupo que son algunos investigadores que fueron formados por este grupo de pioneros dentro del instituto fueron ellos aprendiendo lo que hicieron la investigación y después se incorporaron al ISUE y finalmente encuentro la coincidencia con los principiantes que son a este grupo de investigadores que son formados en los posgrados desde los posgrados ya se forman para la investigación el otro día que yo venía de de Seúl camino al metro en 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 la UNAM seguramente ustedes conocen y saben hay un Pumabus un transporte gratuito de la misma universidad y venían platicando dos personas junto a mí y me decían esto cuando yo terminé el doctorado terminé con cinco publicaciones yo mi hora que estaba grande como el empate y dije claro la formación en posgrados con este modelo que tenemos ahora de cómo se debe hacer la investigación nos hace que incorporemos que incorporemos las normas de funcionamiento los formados en los posgrados que es este grupo de principiantes que están en el en el por eso llegaron con un público muy fuerte porque así como el la persona que venía platicando junto a mí dijo yo terminé el doctorado así llegaron los nuevos investigadores los jóvenes investigadores con publicaciones por eso fácil por rápidamente no fácilmente rápidamente pudieron postularse al sistema nacional de investigaciones por esa incorporación que han hecho de cómo funcionan las reglas de la investigación en el en el en el en el por favor bueno pues muchísimas gracias les dejo nuevamente mi correo como una referencia donde podamos seguir dialogando pero también abrimos un espacio de de comentarios muchas gracias muchas gracias yo pienso que su presentación se puede dividir en dos partes la primera parte que habla más de la fundamentación del trabajo los distintos acercamientos al texto y la segunda parte que habla ya más de la estrategia metodológica de cómo la fue adecuando conformando y este y de los resultados que ha ido obteniendo este para clasificar a un grupo de investigadores que estamos en una institución y dejo ahora sí que a sus comentarios opiniones observaciones etc. Ciertísimo. 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 Creo que sería muy interesante analizar el campo de la investigación educativa. Para que veas las diferencias, yo hace 20 años que me gradué desde el doctorado, mi investigación fue el campo de la investigación educativa. Ciertísimo. Obviamente hay diferencias enormes. No lo sé. No sé si sea suficiente conocer todas las estrategias y todas las capacidades de estos grandes investigadores y la gran oportunidad virtual de estar en la Ciudad de México en todos esos momentos. Y no sé qué ejemplo puede dar a alguien que está en la Ciudad de México en la Ciudad de México en la Ciudad de México. ¿Qué logran todo esto que están mostrando? ¿Es en realidad los mismos hábitos? Obviamente no. Pero no dejan de ser investigadores. Entonces, sí creo, y un poco, tomando un poco lo de nuestro compañero, dice, ¿dónde está la crítica? Entonces, estás hablando de cómo se logró incorporar todo esto en un centro de investigación que ha visto al pie de la letra lo que pide el gobierno, porque es el primero que está dando o no dando a las universidades cierta cantidad de dinero, y donde a partir de ahí bajan los sueldos y a partir de ahí aparece, a partir de ahí, ¿no? ¿Pero qué? ¿Tenemos que copiar todos al centro de investigación más importante de México para poder seguir teniendo los beneficios pocos o muchos que podamos tener? Es decir, aportan investigación a esa crítica que es lo que Daniel estaba queriendo, porque lo que haces es escribir lo que muchos te han sabido. Claro, va a ser interesante cuando hablen de las entrevistas, pero todos los que estamos aquí y estamos con los investigadores, pues sabemos qué es eso. Entonces, sí, es muy interesante y se ve que te ha apasionado, y quizás también muchos de tus aparentes, acaso, denuncien, subjetivos. Era precisamente porque estabas ahí adentro, de alguna manera. Estabas estudiando y te cerrado, y te decías, ¿qué tanto habrá que alejarse un poco para no caer en esa subjetividad que puede interrumpir tu interpretación? Te felicito, pero yo me cuestiono mucho en eso de qué aportan las investigaciones. Gracias. Gracias. ¿Es usted de la secundaria? Sí, gracias. Si quieres. No sé si hay más intervenciones, y así hacemos. O quieren que vayamos uno por uno. Bueno, un gusto conocerla, que además, por supuesto, su libro fue un referente importante ayer que presentaba el Estado del Arte. Una de las imágenes recuperaban su libro respecto al campo de la investigación educativa en México. Gracias. Bueno, sobre el aporte. Yo creo que... Todos nos cuestionamos este... ¿Para qué va a servir nuestra tesis? El aporte es algo que está presente. Y... En el caso de la investigación, la preocupación fundamental que he tenido es hacerme una buena apropiación, tanto metodológica como conceptual, de la propuesta en Piedro. Y el grupo de profesores que me acompañan en el Comité Tutorial, donde varios de ellos son budianos, creo que me han hecho también mucho hincapié en apropiarme de ello. Y esa ha sido mi preocupación fundamental. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a aportar? ¿En qué contribuye la investigación? Me parece preguntas importantes, pero no me he ubicado yo en eso en términos de ser tan ambiciosa como para decir es que mi tesis va a aportar estos nuevos elementos a la discusión. Vamos, a mí me gustaría decir, yo después de aquí, terminando mi tesis, me voy a dedicar a la investigación científica y voy a seguirme. Y entonces podré hacer un estudio comparativo y entonces revisar distintos centros de investigación. Perdón, soy docente de asignatura, entré a un posgrado, la docencia me trajo un posgrado, me ha gustado la investigación, le he encontrado en busca de la investigación, pero tampoco me he propuesto objetivos tan ambiciosos porque me limito a decir, esta es mi formación en doctorado y necesito por lo menos hacerlo básico. Trabajar con rigor académico en términos metodológicos y recuperar la propuesta de tierra muy bien, que esta es la conocida muy bien. Hay que hacer funcionar los conceptos, hay que darles un contenido propio de acuerdo a nuestros objetos de investigación. Esa ha sido mi preocupación o mi objetivo en este trabajo. Felicidades, tu candidatura. Bueno, gracias. Pero, vaya, no quiero ignorar sus comentarios. Sé, lindor, interesante que es el posicionamiento político. Sé, además, que estoy en un espacio privilegiado, en la élite de la élite, y son otros objetivos que pudiéramos abordar en otras investigaciones. El que la vida le diera la oportunidad de seguir haciendo investigación al respecto y continuar con la temática, pues, sería una maravilla. Pero, yo quiero ser honesta y decirles, mis objetivos dentro de mis estudios de doctorado es trabajar con cierto rigor metodológico, conceptual. Y el debate, este otro debate, este, no lo estoy alcanzando, lo sé. ¿Qué pregunta es el día, por ejemplo? Bueno, las voy a leer así sin clasificarlas porque así me las mandaste. Arturo Juárez, ¿qué podría comentar sobre el uso del lenguaje en las élites académicas? ¿Cómo el uso de lenguajes en las élites académicas preservan los privilegios? Héctor Avilés te felicita y pregunta, ¿cómo se han constituido los campos en los que participan las y los académicos de BISUD? Son las dos que tengo. Pierre Bourdieu tiene un texto que hace alusión al uso del lenguaje en particular y dice, en la medida que nosotros enunciamos, nombramos, prescribimos. Por supuesto que el uso del lenguaje preserva privilegios. Por supuesto que en la medida que nombramos, hacemos evidente, hacemos presente. Y eso se ha hecho en la investigación educativa. Así es como se establecen las normas en todos lados. En la medida que nombramos, decimos, ¿qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer? Nosotros al nombrar, damos presencia, damos existencia. Y el uso del lenguaje en este grupo científico. Y el uso del lenguaje en este grupo científico o un lenguaje además exclusivo, un lenguaje específico, particular, por supuesto, en la medida que nosotros mencionamos, en la medida en que nosotros hacemos alusión, estamos dando existencia. Presencia. Preserva privilegios, claro, claro que preserva. Este concepto de calidad que lo mencionaba yo hace rato, o sea, seguimos hablando en la calidad y la calidad y la calidad. ¿Por qué? Porque en la medida en que la pronunciamos, le damos existencia. Mencionar y hablar de la calidad, estamos reconociendo que existe. Aunque no sepamos definir qué es, pero si nosotros la mencionamos, le damos existencia. Entonces, sí, el uso del lenguaje preserva privilegios. ¿Cómo se ha constituido el campo en los que participan los investigadores del ISUE? Bueno, ya tengo otro objetivo de otra posible investigación. Investigar, indagar cómo se han constituido los campos a los que pertenecen. Porque los investigadores del ISUE no son solo investigadores de un instituto. Ellos pertenecen también a otros grupos de investigadores, a otras redes. Ellos participan con grupos de investigadores, perdón, que forman parte de sus líneas de investigación. Supongo que a eso hace alusión esta pregunta de cómo se han constituido esos otros campos. Y esa es otra investigación que también se puede realizar respecto a los investigadores del ISUE. Ver cómo son esas otras relaciones, cómo se tejen esas otras relaciones, cómo se establecen esos vínculos y cómo van conformando. Además, incluso grupos de líneas de investigación muy específicas donde hay esa oportunidad de comunicar y de dialogar con colegas que están en otras partes del país. No, no es los investigadores del ISUE, acá en la cúpula, en la elite, en el espacio privilegiado, aislados del mundo. Ellos pertenecen también, participan en otros, con otros colegas de otras instituciones. Así les decía, aquí está el doctor Ángel en Tlaxcala, participando en otro espacio. Y así lo hacen todos los demás investigadores. Ellos participan en otros espacios, con otros colegas, en otras universidades, en otras instituciones, buscando con quiénes dialogar, con quiénes interactuar, con quiénes discutir y con quiénes seguir preguntándose qué hacer respecto a sus temas de investigación. Así se conforman estos otros campos. Y la relación con los colegas, creo que iría también enfocada a esta posibilidad de conocer qué pasa en los otros ámbitos, cómo se involucran, cómo se conectan con los investigadores del ISUE. Si no hay otro comentario, agradecemos a la invitación. Para mí es importante que se vea fundamentalmente esa coherencia teórico-metodológica que ella buscó en su proyecto y que esto puede fortalecer los trabajos de investigación que realizamos. Bueno, a nombre del centro, doy esta constancia por su participación en esta conferencia. Le quedamos muy agradecidos. Bueno, usted ha dejado su contacto para quienes deseen seguir comentando. Pues la idea inicial era los obstáculos también que presenta la investigación. Nos vamos cada quien resolviendo en su forma específica de trabajo. Muchas gracias. Gracias, González. Gracias por compartir. Gracias por compartir. Muchas gracias. 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 Gracias.